En los últimos 10 años, las estadísticas nos muestran que el problema de fibrosis pulmonar aumenta progresivamente. Pero debemos entender qué es la fibrosis pulmonar y qué síntomas se pueden presentar para que usted pueda tempranamente ver si va a padecer este problema. Si presenta dificultad respiratoria sin causa aparente, no está resfriado, no sufre de asma, está descansado, puede ser que sea uno de los síntomas principales que le está advirtiendo este problema. Tiene tos seca, está descansado, no ha corrido y se siente fatigado. Tiene una sensación de debilidad, va a perder peso sin causa aparente, a pesar de que se alimenta como de costumbre. Probablemente presente un dolor tipo punzada a nivel de todo el tórax o parte del pecho. La pérdida de peso es uno de los síntomas que nos advierte que debemos acudir al médico para que nos hagan el diagnóstico respectivo. Cuando usted presenta estos síntomas, podemos estar frente a una enfermedad caracterizada por la presencia de cicatrices, así como cuando usted se hace una herida y se le hace una cicatriz, de igual manera se va a formar en los pulmones. Esa cicatriz hace que los alveolos, que son los sacos donde ingrese el oxígeno, no le permita ya ingresar oxígeno. Donde se quedó esa cicatriz, entonces va a ver una disminución del ingreso del oxígeno a nuestros pulmones. Y a medida que aumentan las cicatrices, menos oxígeno tenemos en el cuerpo. Es por eso que nos sentimos fatigados, la tos quiere compensar la falta de oxígeno, no hay apetito y perdemos peso. Lo que sí debemos entender que una vez que se realiza esta fibrosis o esta cicatriz a nivel de los pulmones, esto es irreversible. Por lo tanto, es necesario que usted haga un diagnóstico precoz cuando empieza a tener estos síntomas y no los deje pasar por alto. Debe acudir siempre a su médico. Recuerde que la mejor arma es prevenir estas cicatrices. Entonces, para ello usted tiene que conocer qué es lo que le va a producir que sufra de esta fibrosis pulmonar. Entender por qué en estos últimos años este problema de salud ha aumentado. Vamos a explicar en el próximo video cuáles son las posibles causas que nos lleve a padecer de la fibrosis pulmonar.